El Hacha ¿Qué estás buscando? El Hacha Estabas acá ayer. ¿Aca? Valentino, yo te vi viendo el hacha. O sea, ayer la estabas tocando. ¿Estaba acá? ¿Estaba acá? ¿Cómo que no estaba? No, no la toqué. No voy a estar en ningún árbol. ¿Qué vi, cabezón? ¿Qué me viste? ¿Cómo la miraba? ¿Qué va a pasar como dice yo? ¡Ey! ¡Ey! Má, ¿cómo andas? ¿Dónde está el cabezón acá? Buscando el teléfono de la mami. Pero, hijo, si acá no hay señal, papi. No sabes si te digo. No, hijo. No, hijo. No, hijo. Mami, te pase. Te pase. ¿Estás triste? Un poco. ¿Por qué estás triste? Y... ...y señalas de la mami.